Esto que estamos viendo ahí, pues es la naturaleza. ¿Qué tenemos ahí, mi hermano? El ciclo de la vida. Mira, aquí la mariposa es una mariposa búho. Cayó en una telaraña. La araña inmediatamente baja y le empieza a clavar los colmillos para succionar los líquidos que tiene la mariposa. El nombre de la mariposa búho es que justamente en la parte de abajo parece una cara, los dos ojos. ¿Y ahí la araña ya la está absorbiendo? Ahí está la parte de arriba, ya le metió ahí y empieza, ya se quedó quieta la mariposa. Hace rato vine y estaba todavía moviéndose. Esto que tenemos aquí acaba de pasar hace minutos. Sí, eso es rápido. Cae la mariposa, la araña baja y ya la empieza a absorber y al rato la empieza a envolver en la telaraña. Para dejarla ahí en un capucho. Pues ahí estamos viendo la araña. Hermano, tú que tienes conocimiento un poco de las especies de Tabasco, en este caso de las arañas, por las fotografías. ¿Qué desierto hay? Que la araña violinista en Tabasco es muy peligrosa. La araña violinista es peligrosa, pero aquí no es sabido de una araña violinista. Creo que en la parte de la Chontalpa se encontró una, pero... Pero no en lugares abiertos, sino que se encuentran como en la humedad, en cajas y cosas así. Sí, sí, sí. Hay que limpiar siempre los lugares húmedos, los lugares oscuros y eso es lo que le gusta a la violinista. Hermano, si de pronto nos picara una araña o nos mordiera la araña, ¿qué recomiendas? En el caso de la araña violinista es ir inmediatamente al médico. De las demás especies no hay ni un pelito. Con tantito alcohol y agua. Exactamente. Ahí está. Vean qué belleza. Esta es la naturaleza y justamente ahí está la araña. Mira, Chuchito, cómo camina la araña. Preciosa, ¿eh? Es lo triste, es lo triste, ¿no? Algo que se ve hermoso, pues es algo lamentable ahorita. Sí, para nosotros es algo increíble ver esto, de cómo pequeñas cosas, pequeñas cosas que a veces no nos detenemos a ver, hacen cosas maravillosas. Ahí está, pues muchas gracias y por supuesto 38 años de trayectoria no son de en vano. El maestro Chucho es uno de los mejores camarógrafos que hemos tenido con la familia de Corat y ahí está, miren, ahí está haciendo algo. Está empezando a envolver a la mariposa para hacerle un capullo y eso posteriormente la vuelve a comer. Así es como la está almacenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!